Ginebra es una ciudad pequeñita y muy cómoda para hacerla a pie. Puede visitarse perfectamente en un solo día sin entrar en museos ni profundizar demasiado. Por otra parte, y muy a su favor, no se trata de una ciudad masificada, sino más bien al contrario. Es pura paz y está en constante contacto con la naturaleza. Un lugar ideal para escapar de la rutina y el ajetreo que nos rodea, reflexionar y encontrarse con uno mismo. La primera parada de hoy es el conocidísimo Jet Do. Se trata de una fuente situada dentro del propio lago Lemán, de la cual emana un chorro de agua que alcanza los 140 metros de altura. Se puede ver desde cualquier parte de la ciudad y es todo un símbolo de Ginebra. Continuamos el paseo a orillas del lago Lemán hasta llegar al Parque de la Grange, el lugar perfecto para relajarse aún más si cabe, sin salir de la ciudad. Dentro del parque se encuentra el Teatro de la Verdura, una mansión con fuentes, hermosos jardines y una rosaleda. El Jardin Anglais está construido sobre una parcela ganada al lago por la cual discurre el paseo del mismo. Este jardín alberga la fuente de las cuatro estaciones y l'horloge florie, símbolo de la importancia de Ginebra en la relojería suiza. Al final de este parque y junto al Pont de Montblanc, está situado el Monumento Nacional en conmemoración a la adhesión de Ginebra a la Confederación Suiza en 1814. Además, en este punto también se encuentra la Gran Noria. La Rue de Rhone Es una de las calles más lujosas de la ciudad. En ella se concentran las boutiques de las mejores marcas del mundo, por lo que es una de las zonas con mayor prestigio de Ginebra. Catedral de Saint-Pierre de Genève Su interior alberga una silla de madera usada por Juan Calvino, uno de los líderes de la Reforma Protestante. Los alrededores de la catedral conservan la esencia propia de la época. Recorrerlo te transporta directamente al medievo. Como si en ese lugar se hubiese detenido el tiempo. En el corazón del casco antiguo y muy cerca de la catedral se encuentra la Maison Tavelle, una casa-palacio urbano construida y restaurada en varias ocasiones. En la actualidad alberga un museo que expone el desarrollo urbano de la ciudad y alguna de las antiguas costumbres de sus ciudadanos. Promenade de la Treille Parque elevado con vistas a toda la ciudad en el que se encuentra el banco más largo de Europa. Place du Bourdefour Es una bonita y animada plaza con aire bohemio en la que abundan bares y restaurantes donde puedes aprovechar para comer o tomar algo. Muy cerca está el Museo de Arte e Historia de Ginebra, cuyo edificio no tiene desperdicio alguno. Parque du Bastion Pulmón de la ciudad en el que destaca el Mour des Reformateurs. En él también encontrarás el Jardín Botánico, la Universidad y la Biblioteca de Ginebra. Y algo que me llamó mucho la atención fueron sus gigantes tableros de ajedrez. Place de Neuf Centro cultural de la ciudad, ya que en ella se encuentra la Casa de la Ópera, el Conservatorio, el Museo Rattes y la Maison des Arts de Rulli. Para obtener una perspectiva de la ciudad desde el Lago Alemán, puedes cruzarlo en barco. Yo lo hice con la compañía Mouet Genevois. Ya en el lado opuesto del lago encontrarás Le Van de Paquy. Se trata de unos baños públicos pero de pago, en el propio lago que cuentan con servicio de bar, masajes, sauna y baño turco. Caminamos por la orilla del lago hasta llegar al Parque Mongepau. Es el primero de una sucesión de cinco parques de una belleza excepcional, dado el enclave en el que se encuentran, a orillas del Lago Alemán y con los Alpes Suizos de fondo. Toda una maravilla de paisaje. Palacio de las Naciones Este constituye la sede de la ONU y frente a su entrada principal se encuentra el Museo Internacional de la Cruz Roja. A este palacio le rodea el Parque de la Ariana, donde también se encuentra el Museo Homónimo. Tras este se puede observar un patio lateral donde se pueden ver las banderas de los países de la ONU. Ya en la Place des Nations, la principal protagonista es la Chez Cassé. Todo un emblema de la ciudad que consiste en una escultura de madera de 12 metros de altura que se instaló aquí en memoria de las víctimas de las minas antipersona con el fin de incitar a los estados a fomentar la prohibición de las mismas. Mausolé Brunswick Construido en memoria de Carlos II, duque de Brunswick. Frente a él encontrarás una bonita fuente rodeada por un poco de jardín y las esculturas de dos leones custodiando la entrada al recinto. Puedes completar tu escapada a Ginebra visitando otras localizaciones del lago alemán como por ejemplo Montreux y su Chateau du Chillon o la ciudad donde Charlie Chaplin vivió sus últimos 25 años. Bebé. Como ves, este destino es fantástico para salir de la estresante rutina y conectar con la naturaleza viviendo unos días en paz y armonía. ¿Te animas a descubrirlo? Sigue viajando conmigo, suscríbete y no olvides activar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!